Los invitamos a conocer nuestro pronóstico del tiempo de la noche. En el norte nos preparamos para una noche lluviosa en el sur de Bolívar y Magdalena y el occidente de Cesar. Muy pocos cambios se pronostican en las islas de San Andrés y Providencia, donde se espera que persista el tiempo seco. En amplios sectores de la región pacífica podremos experimentar precipitaciones de baja intensidad. Las zonas con mayor probabilidad de lluvia en los Andes serían Antioquia, Caldas y Cundinamarca. La noche de la Orinoquía estaría poco activa, pues es posible que se presenten condiciones secas y nubes parciales y ligeras. Amazonas, Baupés y Caquetá se inclinan por una noche lluviosa, mientras que el resto de la región promete condiciones secas predominantes. La capital podría experimentar un final de jornada nuboso y con posibles precipitaciones en el sur y oriente. Conozca el resumen de las alertas de la noche. Alerta roja por niveles bajos en los ríos Negro y Kunday, afluentes al embalse de Prado. Se recomienda especial atención en los municipios de Prado y Kunday en Tolima. Alerta roja por probabilidad de incendios en La Guajira, Magdalena, el Archipiélago, Antioquia, Los Santanderes, Cundinamarca, Bichada y Arauca. En Cauca, Chocó, Boyacá, Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima y Caldas, se activa la máxima alerta por alta probabilidad de deslizamientos. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.